Un poquito de volumen, Miguel. ¿Me doy? ¡Ahí! ¡Ve, Miguelito, ahí! ¡Va bien, va bien! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Fue el tema que viene! ¡Ahí está! Terminamos a poner a punto las voces pero es una combinación especial de músicos que juega el grupo que yo estaba... y frena natural, dale un poquito más de volumen un poquitito ahí pone pelurín, listo ahí la tal está abajo de allá ahí quedó bien un poco más de volumen un poquito el platillo un poquitito un poquito ahí está, ahí está ahí está más parejo te había sacado el platillo estaba abajo ahora me voy a proponer el tema que estaba muchacho con el contrabajo ¿me acordás, no? creo que era anterior al otro que lo pusiste ahora pone voce, después poneme el contrabajo y después el de brasileño ah, no, 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 no lo puse sí, sí, está vamos a probar igual déjame escuchar la voz ahí el bajo quedó bien natural es muy bonito pero realmente disfruté esto es algo no lo disfruté lo disfruté lo disfruté ¿cuál era este? no, este es el legrito de la batería a ver si es esto no, hay uno que canta déjalo ahí para ver la profundidad déjalo dale la trompeta creo que es este el tema gracias 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 no te agrandes Miguelito que grande Miguelito amigazo de año vecino amigazo vamos Miguelito para dos pobretones de San Cristóbal nosotros somos de barrio parque patricia San Cristóbal huracán una colección terrible de tener y vamos a ver 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Bueno, vamos a poner la parte de la otra voz ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video 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 Hey 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 ¡Suscríbete! 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 parejito perfecto Ken Brown y Audina quien lo iba a esperar Ken Brown y Audina y los espeluzes de la sedache dos años, años, una chacachi y un pez o algo más peor de peche cuesta a punto el equipo de Miguelito cuando tu maremonía aunque siempre vivía ah, de mará, de mará un malandro te escribía y todo ya se ría ah, de mará, de mará y hasta que ella llegase a un hotel en clase ah, de mará, de mará levanté una barriga y pé para mucha briga ah, de mará, de mará que nos esperamos a la sedache cuesta a punto terminada la casa de Miguelito vecino, amigo, melómano enfermo de la música siete canal siete canal seven channel ah, de mará, de mará Gracias por ver el video. 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 Talento puro. No están en la mediocridad, en la bludez. Gente que estudia. No se arreglen. No se arreglen. No se arreglen. No se arreglen. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Un abrazo a todos chicos Puesta a punto En la casa de Miguelito de Nermiguel De su equipo Un abrazo a todos